Esta es una herramienta más para la gente que se dedica a la detección de metales. Muchas veces recuperar un objeto que está enterrado, digamos una pepita de oro o una moneda, es muy muy difícil. Entonces está este instrumento que se llama Pin Pointer, en el cual se puede localizar el objeto buscado o detectado con mucha más facilidad. Por ejemplo, ahí tengo el teléfono celular, lo voy a acercar y cuando está a dos centímetros del objeto, marca una señal sonora en el cual lo puedo detectar. Como verán, funciona como una batería de 9 volt y este es el Automax Precision Pin Pointer B2. Una herramienta indispensable para los amantes de detectar metales.